Nací en un barrio donde el lujo fue un albur Por eso tengo el corazón mirando el sur Mi viejo fue una beca en la polmena Las manos limpias, el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Es up del magnate y del taur Por eso tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmén La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramella de cara al sur Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur La geografía de mi barrio Lo llevo en mí Será por eso que del todo no me fue La esquina, la esquina, el almacén, el piberío Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en mí Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jazmén La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la gramella de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui con la ilusión y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Yo sé que tengo el corazón